Este va a ser un buen año. Este va a ser un buen año. Tiene que ser un buen año. El año ya va a empezar. Hay que volver a estudiar. Las vacaciones se acabaron ya. Yo ya me siento ilusionada. Quiero estudiar feliz y echarle muchas ganas. Hay esperanza en los corazones. Porque este año va a ser uno de los mejores. En cada uno de nosotros una ilusión. De encontrar un nuevo amor. Y en el chino de emoción. Y regresando al colegio. Todo el mundo tiene el mismo sueño. Compartimos juntos el deseo. Que este año sea mucho mejor. Otra vez las clases van a comenzar. Hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó. El verano terminó. El verano terminó. El verano terminó. De nuevo a estudiar. Hay que volver a empezar. Con geografía, historia y matemática. Tú no lo olvides. No todo es malo. Que aquellas chavas ya nos están esperando. Atenas checo. Y todos son. Ya están hablando de lo hermosa que yo estoy. No te lo creas porque es todo en vano. Pues estos chavos miraban para otro lado. Y regresando al colegio. Todo el mundo tiene un mismo sueño. Compartimos juntos el deseo. Que este año sea mucho mejor. Una vez las clases van a comenzar. Hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó. Ya el verano terminó. Ya el verano terminó. El verano terminó. Ya el verano terminó. Ya el verano terminó. Otra vez las clases van a comenzar. El verano terminó. El verano terminó. El verano terminó.